Hola, todavía no me he cambiado Mi maleta, mi maleta, mi maleta Mérica llegando a los premios, la reina de TikTok Vengo de grabar, tengo gusto de grabar ¿Cómo te sientes? Me gusta la vida, muy contenta ¿Ella es nominada, invitada? No, voy a conducir mi pedacito, es mi hijo, es mi hijo, traigo Viene mi asistente con tu teléfono No, ese que, córrele, córrele La reina de TikTok, en el evento de TikTok Te va a tener que dar la vuelta Que se hagan en Televisa y que amplíen este panorama de televisión y redes sociales Que se hagan con mis dos, también traen código Que te dé la vuelta Ah, que te dé la vuelta Señora, ¿sus favoritos de esta noche? No sé ni cómo está, yo vengo de grabar, vengo de la locación ¿Sale? Muchas gracias Gracias Espérame, no estoy estrado y manejo Ahorita no lo sé Gracias 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 Gracias